¿Cómo se presenta a los candidatos a la personería? Con tres valientes. Ellos han tomado la decisión de someter su nombre a consideración de ustedes estudiantes de esta grandiosa institución para ser el personero escolar 2021. Quiero en este momento darle el uso de la palabra al profesor Carlos Zultiano, quien obra en representación del Departamento de Ciencias Sociales. Muy buenos días, comunidad educativa y comunidad estudiantil en general. Vamos a hacer la presentación oficial de los candidatos y también el sorteo para identificar qué número los va a representar en ese tarjetón. Entonces, bienvenidos muchachos. Recuerden que este es un proceso de participación ciudadana. Es un ejercicio de participación política y ellos ante todo son líderes en la institución. Hace un momento les hablamos de tres líderes y quiero en este momento presentarlos para que ustedes sepan quiénes son. En primera instancia les presento a Mariana Salcedo Izaza. Bienvenida Mariana. Buenos días, mi nombre es Mariana Salcedo Izaza y soy del grado 11-2 y tengo 15 años de edad. El segundo de estos valientes es Mario Germán Castañeda Largacha. Bienvenido Mario y esperamos tu palabra y tu saludo. Muy buenos días comunidad educativa. Yo soy Mario Germán Castañeda Largacha, pertenezco al grado 11-1 y tengo 16 años. Y cierra este broche de grandes líderes institucionales, Juan Sebastián López Pizarro. Juan Sebastián, bienvenido y te escuchamos. Muy buenos días comunidad educativa. Mi nombre es Juan Sebastián López Pizarro. Tengo 16 años y juntos podemos hacer el cambio. Soy del grado 11-1. Ahora vamos a hacer, como lo anunció hace un momento el profesor Carlos Zupiano, el sorteo del número que le va a corresponder a cada uno de ellos en el tarjetón. Para este sorteo, el profesor Carlos Zupiano ha organizado, primero sacan una figurita de un color y luego el profesor Carlos saca un sobre y en el sobre dice qué número corresponde a cada color. Adelante profesor Carlos. Muchas gracias doctor. Bueno, cada uno de ustedes entonces va a sacar una balota, entre comillas. Tiene un color que lo va a identificar todo el medio. ¿Listo? ¿Ya puede arrañarla? ¿Listo? Caballero. Por favor, lo enseña. Mientras el profesor Carlos va allí sacando el sobre, entonces ya vemos que Mariana tiene el color naranja, Mariana, Mario el color amarillo y Juan Sebastián el color verde. Vamos, profesor Carlos, a mirar qué número le corresponde a cada uno. Bueno. Suspenso, vamos a mirar aquí. A ver. Estos son los números con los cuales se van a identificar. El color naranja es el número uno, Mariana. El color verde es el número dos, Juan Sebastián. Y el color amarillo es el número tres. Entonces, a ver, organicémonos, acabemos un pequeño cambio aquí, Mario y Juan Sebastián. ¿Y el número uno? Exactamente. Entonces ya sabemos, Mariana el número uno, Juan Sebastián el número dos y Mario Germán el número tres. En próximos días, ellos estarán enviando unos videos ampliados con todas sus propuestas. Esperamos que ustedes estén muy atentos y desde ya vayan mirando cuál es el candidato de su preferencia. Pero no se fijen en la cara ni en el género. Nos vamos a fijar en las propuestas y qué es lo mejor para ustedes en particular y para la institución en general. ¡Viva Jesús en nuestros corazones! Por siempre. Gracias. 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 Gracias.